Frutas y Hortalizas Es un sector estratégico, el agroalimentario como los últimos datos estadísticos demuestran, Andalucía es la primera comunidad autónoma exportadora y agroalimentario y bebidas y dentro de eso la parte de hortofrutícola tiene una especial importancia. Cada mes consecutivo vamos batiendo récord. En este último dato que salió de los siete primeros meses de 2017 son más de 7.000 euros de agroalimentación exportados, de los cuales en torno a 3.500 corresponden a fruta y verdura fresca y congelada. Fruit Attraction es un escaparate al mundo y por ello Extenda, agencia andaluza de promoción exterior, ha querido respaldar la presencia de las empresas de la región. Desde la Junta Andalucía es muy importante apoyar a nuestras empresas para que puedan venir a este tipo de ferias, que son citas internacionales donde encontrar nuevos negocios y consolidar los que ya existen. Para ello hemos apoyado este año a 83 empresas que vienen con nosotros y al final lo que intentamos es hacerle más fácil esa participación en ferias que sabemos que supone un costo importante y lo que hacemos es darle un servicio en el cual le intentamos ayudar en la presencia de este tipo de ferias. Algunas empresas andaluzas del sector como Plusberries participan en la feria desde sus inicios y mantienen desde entonces objetivos claros. Hacemos un recorrido por toda Europa, presentamos nuestros nuevos proyectos, nuestras nuevas variedades, nuestras nuevas inquietudes y al mismo tiempo recabamos de nuestros clientes europeos sus inquietudes y programamos la campaña y programamos las producciones y mantenemos un contacto directo con ellos. El grupo Caparros también ha estado presente en Fruit Attraction desde su primera edición por considerarlo un magnífico punto de encuentro para las empresas de un sector que consideran no se entendería sin la internacionalización. El sector de fruta y hortalizas tiene una vocación exportadora, es decir, que más siendo una empresa de Almería, como comprenderás, casi más del 50% de la producción sale al mercado internacional. Nosotros tenemos una fuerte vocación internalizadora y todo el sector de fruta y hortalizas está llamado a ello. Tenemos una empresa en Alemania, en Berlín, Fruit Caparros Torland y la verdad es que están aquí también presentes todos los clientes de París y podemos tener contacto directo con todos los clientes de Europa. Almería lidera la participación andaluza con más de 30 empresas a las que se suma representación de Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba o Jaén. Organizada por Fepex e IFEMA Fruit Attraction se celebra en Madrid del 18 al 20 de octubre.